En el marco del 132 aniversario del natalicio del muralista y litógrafo de Zapotlán el Grande, José Clemente Orozco Flores, su hijo Clemente Orozco Valladares cuestionó que el gobierno de Jalisco y de Guadalajara dé poca difusión a las obras, además que se ha comparado con David Alfaro Siqueiros y con Diego Rivera en cuestiones técnicas. Clemente Orozco, hijo, calificó la obra de su padre como un visionario. Hay un gobierno que realmente se interesara en que se diera a conocer la obra para que Guadalajara tuviera un prestigio único cultural en el mundo. A reserva de ahondar más en eso, yo los invito a ustedes, en el momento en que sea más oportuno, conveniente, para que visiten las escaleras del Palacio de Gobierno. La ceremonia estuvo encabezada por autoridades del gobierno de Jalisco, Ayuntamiento de Guadalajara, Universidad de Guadalajara, alumnos de la secundaria técnica 89 y de la UTEJ. Entre las obras más importantes de José Clemente Orozco destaca El hombre de fuego, pintada en la cúpula del Instituto Cultural Cabañas. El mural de las escalinatas del Palacio del Gobierno de Jalisco, cuya figura central es Miguel Hidalgo y Costilla, o el hombre pentafásico en el Paraninfo de la UDG. Señal informativa, Isaura López, Villalobos.